Buenos días, queridos suscriptores, gente bonita. Aquí estamos en Coahuilco, en el huesteque de Alguense. Estamos en una casa, posiblemente la casa más antigua de Coahuilco. Aquí estamos viendo, estamos atrás de una cocina y aquí estamos viendo cómo era el techo de antes. Eran maritas o paros rellenados de lodo y nada más, ya los paros pintaron. Y aquí estamos viendo, posiblemente esa era la casa más vieja. Y nos dice la señora que hace la comida, que aquí, hace muchos años aquí llegaban las molas, bueno, la gente, con su transporte de caballos y molas a traer el café y aquí lo recolectaban. Posiblemente ese era un punto de venta. Y aquí estamos viendo el patio y vemos una noria, otra nada más que llegue, que llegue la señora para que me sea el príncipe para poder entrar. Aquí vamos a rellenar con mis amigos. Aquí estamos yendo a Clemente, a Sergio y su servidor. No me resuelvo porque está haciendo mucho calor. Aquí estamos viendo el piso. Y lo que está rellenado de arriba es el adobe. Es lodo con pasto y caca de caballo, popó de caballo, para poder hacer, para que se mantenga bien. Aquí estamos viendo el piso. Aquí estamos viendo el piso. Bien. Aquí estamos viendo el piso. Bien. Gracias.